Y a esta hora, enmarcado en la jornada 27 de la desinfección de toda Venezuela, se une el presidente de la República con su jornada, del jefe de Estado, a quien saludamos a esta hora. Feliz tarde, presidente. Adelante. Bueno, buenas tardes. Aquí estamos trabajando. Muy buenas tardes para toda la audiencia televisiva de Venezuela, de la radio, de las redes sociales. Estaba viendo una encuesta ahorita que mandó Jorge Rodríguez. De una empresa encuestadora de la derecha. Sobre el tema de los medios de comunicación en Venezuela. En estos tiempos de cuarentena, Silvia y yo, aquí está mi esposa Silvia. Silvia y yo nos dedicamos mucho a leer, a estudiar, a hacer análisis, comparativos. Estamos en los siete días de cuarentena radical y tenemos que cumplirlo. Ya les voy a decir por qué. Ya les voy a decir por qué tenemos que cumplir los siete días de cuarentena radical. ¿Quieren que se los diga? Se los voy a decir. Buenas noticias. Buenas noticias. Pero vamos poco a poco. Aquí está también la vicepresidenta ejecutiva, la doctora Delcy Rodríguez Gómez, ministra de finanzas, además. Y, bueno, estábamos viendo el tema. Fíjense ustedes la importancia de la radio. Importante. El peso de la radio como informativo. Ha recuperado un espacio a la radio. La prensa escrita técnicamente está desaparecida. La prensa escrita, Silvia, es como multiplataforma para enviar informaciones por redes sociales. Pero la prensa escrita, sí, la que uno leía antes, así, tan chévere, tan bonita. ¿Verdad, Silvia? No, eso ya la gente no se informa por ahí. Prácticamente menos de 1%, de acuerdo a esta encuesta. Nosotros tenemos otros estudios. Esta encuesta, pues, nos llegó de repente, nos la envió un dirigente político de un partido de oposición, de derecha. Que no está participando en las elecciones. Para que sepan, hablamos con todo. Hablamos con todo. Bueno. Y también manifiesta, esta encuesta, recoge en el estudio, la importancia de Facebook, Instagram y WhatsApp. Prácticamente ocupan el 60% del espectro por donde la gente se informa. Yo no soy muy WhatsAppero. Yo sí atiendo mi Instagram, mi Facebook. Pero WhatsApp, Silvia y yo estábamos hablando, nada más trabajamos en lo que tiene que ver con mandar y traer mensajes. Pero como lo trabaja la gente en general, con grupos y cosas de información, no lo manejamos tanto. Tengo que manejarlo más, Mar, que es tu responsabilidad. Y tuya, Escalona. No te rías. Bueno. Estábamos analizando. Hoy tenemos miércoles productivos. Miércoles económicos. Siempre los miércoles tenemos que cabalgar así, agarrar el potro. Las bridas del potro, agarrarlas así. Y dirigirlo, llevarlo. Que ese potro agarre toda su magnitud, toda su fuerza. El potro de la economía, de la recuperación económica, de la recuperación de nuestra patria. Con las bendiciones de Dios. Con el trabajo constructivo. Con su permiso. Hoy estamos en miércoles 14 de octubre. Miércoles 14 de octubre. Del año 2020. ¿Verdad? Mañana es 15 de octubre. Bueno, hoy se conmemoran 207 años. No podemos olvidar a Bolívar. Chávez resucitó a Bolívar. Lo bajó de los pedestales. Lo bajó del frío bronce de las estatuas. Lo puso a caminar con la gente. Lo convirtió en hombre de carne y hueso. En joven, en niño. Lo convirtió en pueblo. Resucitó. Como dijera Pablo Neruda. Cada 100 años. Cuando resucita el pueblo. Bolívar, Bolívar. En los valores. Y nosotros tenemos que buscar valores. A los cuales aferrarnos. Para la vida ciudadana. Para la vida política. Para la vida social. Para la existencia misma de Venezuela. Para la identidad del venezolano. El venezolanismo. El nuevo venezolanismo. Si tenemos valores que buscar. Tenemos que buscar en el pensamiento. En la obra. En la acción. En la magnitud gigantesca de lo que fue. Y es el libertador Simón Bolívar. 1813. 14 de octubre. Entra Bolívar a Caracas. Y la municipalidad. Y el pueblo de Caracas. Le da el título de libertador. De Venezuela. Ya el pueblo de Mérida. En la campaña admirable. Lo había llamado. A gritos. Libertador. 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 Cuando entraba por las montañas de Mérida. Salieron los campesinos. Los humildes. Las campesinas. A decirle al libertador. Libertador. Bienvenido. Libertador. Fue el pueblo. Quien le puso el título. De libertador de Venezuela. Y fueron los pueblos. Quien les pusieron el título de libertador de América. Y a nuestros ejércitos. El título de libertadores y libertadoras de América. Qué emoción hablar de Bolívar. Ahí está nuestra raíz. Ahí están nuestros valores. Miremonos en el espejo de Bolívar. Para saber que hay que mejorar. Que hay que corregir. Hacia dónde vamos. Bolívar. Bolívar. Hoy 207 años. Que aquí mismo en Caracas. Bajo este sol. Bajo este cielo. Junto a este pueblo. Recibió en sus manos. Ahí en la esquina de la iglesia de San Francisco. La misma iglesia que dirige el padre Numa Molina. En esa iglesia. En esa esquina. Que él tanto conocía. Ahí en San Francisco. Ahí en esa esquinita. Que queda al lado del Palacio Federal Legislativo. Allí. Le dieron el título. Para siempre. Para los siglos. De los siglos. De libertador de Venezuela. Libertador. Nuestro libertador. Vamos a ver este video. Para recordarlo hoy. Miércoles productivo. Miércoles de perseverancia y de lucha. Estamos listos. Adelante. Hace 207 años le fue conferido el título del libertador al padre de la patria, Simón Bolívar. Bolívar es la lucha que no termina. Fue, es y será un verdadero gigante de la causa humana. Grande en el pensamiento, grande en el pensamiento, grande en la acción. Bolívar nace todos los días en nosotros mismos, en su pueblo. Como hijos de Bolívar, hijas de Bolívar, es un compromiso supremo de vida a hacer de Venezuela una patria grande. Y que esta, nuestra patria, contribuya a conformar a una patria mucho más grande, que es la patria latinoamericana y caribeña. ¡Que viva Bolívar! Bolívar delineó su sueño, su estrategia, su camino, su política para construir un Estado sobre la base de una república en armas. Para unificar los ejércitos libertadores en uno solo y para llevar la libertad a todo el continente. Fue el ejército revolucionario de Bolívar, que llevó un proyecto, una idea de libertad, de unión, de justicia, de igualdad. ¡Que viva el libertador Simón Bolívar! ¡Que viva el pueblo de los libertadores! Ahí estuvimos, hace siete años, en la Casa Amarilla, la antigua casa. La Casa Amarilla fue la casa de la Capitanía General. El último capitán general despachó desde la Casa Amarilla. Fue la casa del poder político, ahí en lo que es la Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar. En esa Plaza Bolívar, ahí estaba la Capitanía General, ahí mandaban los españoles. El Imperio Español, no los españoles como tal. El Imperio Español gobernó tiránicamente, despotamente, las tierras de América y estas tierras de lo que hoy es Venezuela. Las Provincias Unidas de Venezuela. Hace siete años estuvimos conmemorando, recuerdo, allí junto al pueblo, y llegaron a caballo, un conjunto de soldados, representando y trayendo a este tiempo lo que sería la llegada de Bolívar, el libertador. La alegría de tener a Bolívar aquí, en su cuna, en su cuna querida, Caracas, su Caracas inolvidable del libertador. Y en el espíritu del libertador y de los libertadores estamos nosotros permanentes, en resistencia, en lucha, en batalla, movidos por el amor más grande, más grande. Fíjense, estamos en el 7 más 7. Quería comentar esto arrancandito. Tenemos un conjunto de pases importantes, de carácter productivo, ya de aplicación de la ley antibloqueo. Las primeras acciones de aplicación de la ley antibloqueo. También tenemos un conjunto de medidas que voy a firmar, precisamente en materia del comercio nacional. Porque estamos previendo impulsar en estas últimas 10 semanas del año a vicepresidenta, a primera combatiente, las últimas 10 semanas del 2020, el 2020, el año en que vivimos en peligro, se llamará la película, el año 2020, preveemos impulsar con fuerza el comercio nacional para la temporada decembrina, bajo una nueva normalidad, protegiéndonos juntos de la COVID-19, apostando a la economía real, contrarrestando la especulación y el robo del pueblo, y brindando unas felices fiestas navideñas a todo nuestro pueblo, trabajando en armonía y cooperación con la pequeña y mediana industria, y con todo el proceso económico, y de productores dentro del plan de navidades felices y seguras. Para lo cual, considero necesario impulsar las siguientes acciones. Primero, garantizar el combo a yaquero a precios justos, para que los venezolanos y venezolanas la puedan adquirir. Para ello, se debe establecer una relación directa entre agricultor y la cadena de supermercados, y además garantizar a través del CLAP el combo a yaquero, garantizar el pernil y el combo a yaquero, a través del CLAP, pero más allá del CLAP, a través de los sistemas de distribución general. Dos, reabrir paulatinamente, a partir del primero de diciembre, tomen nota, a partir del primero de diciembre, los espacios turísticos, mediante un protocolo estricto de bioseguridad, a los fines de estimular el sector turismo en la finalización del año 2020 y celebración de la época navideña. Tres, incorporar en la cartera productiva microcréditos para las nuevas pymes, para las nuevas pequeñas y medianas industrias. ¿Qué pasó con la pila que pedí de esto? Pónmelo por aquí, pues, conéctamelo ahí, hazme el favor, y lo prende. Tres, incorporar en la cartera única microcréditos para las nuevas pymes, de manera que puedan insertarse a la actividad económica inmediata, permitiendo ofrecer sus servicios de productos en Navidad. La cartera única productiva, con microcréditos, apoyo, porque hay mucha empresa que ha estado cerrada, necesita capital para reiniciar sus actividades. Dame mi café, pónmelo por aquí. Este viene con venenito. ¿Cómo que no? Correcto, necesita su apoyo. Cuatro. Y este es lo que yo estoy evaluando, la fecha. Vamos a mantener el 7 más 7. Pero estamos evaluando la nueva modalidad para que todo el sector económico, comercial, formal e informal pueda tener su temporada decembrina, cuidándonos. Hoy puedo decir por los números, señora vicepresidenta, ¿usted tiene los números ahí? Vamos a dar, bueno, vamos a dar los números oficialmente de hoy. Yo quiero mañana mostrar, señor ministro Márquez, yo quiero mañana mostrar las tendencias, muy importante, porque la prioridad es la salud, es la lucha contra el COVID. Yo quiero mostrar mañana los gráficos para que ustedes vean cómo se ha aplanado la curva y cómo la tendencia a disminución de casos, y el caso disminución de fallecidos, gracias a Dios, es una tendencia sostenida, sostenible. Y lo hemos logrado con 7 más 7. Lo hemos logrado con 7 días de flexibilización general. Pero la gente está saliendo y se está cuidando. Punto a favor, como dicen. Punto a favor de Jalona. La gente está saliendo y se está cuidando. Y luego cuando nos metemos en cuarentena radical, funciona bastante bien. Así que yo estoy estudiando con los especialistas, el Consejo Científico Nacional, los médicos, las médicas, la Comisión Presidencial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Estamos estudiando un plan especial noviembre-diciembre. Para la economía, para el comercio, para la familia, pensando en la familia. Y la autorización, en su momento, de una flexibilización general vigilada. En la que puedan participar todos los sectores no incluidos hasta ahora. Jugueterías, floristerías, joyerías, piñaterías, licorerías, mueblerías, entre otros. Yo sé que cuando dije licorería, un compadre mío por allá, amigo, dijo, ¡Eh, mira mi compadre! Está gritando ahorita, ¡Eh, sí, mi compadre Maduro! Cumpliendo las normas de bioseguridad y desarrollando franjas horarias específicas para cada sector que sean respetadas a nivel nacional. Involucrando a los gobiernos regionales y municipales en el cumplimiento de estas. Bueno, pendiente, pues. Todavía quedan dos semanas de octubre. Todo esto vamos a estudiarlo. La nueva modalidad. Ahorita estamos siete más siete. Siete más siete. Siete radical ahorita. La próxima semana, siete de flexibilización. Y luego, la última semana de octubre es radical. Esperen, prepáremonos, organicemos, mandemos el mensaje, trabajemos. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas, la Vicepresidencia Ejecutiva, todas las comisiones de trabajo. Pendiente, pues. Vamos a ver, vamos a sacar todo el dinero que podamos para los créditos de apoyo a todos los comercios, a todos los comerciantes que necesitan ese empuje para reactivarse. En quinto lugar, hemos estudiado permitir las ferias navideñas con previa aprobación de las alcaldías en cuanto a las medidas de distanciamiento, separación de puestos de venta, bioseguridad, con sus respectivos protocolos, solo en sitios abiertos y con un máximo de personas. Hemos estudiado bien eso. Y lo podemos hacer. Y bueno, mucha gente sale a vender las cosas que tiene. Los artesanos, las artesanías, el pequeño comercio, comercio informal, pendiente. En sexto lugar, garantizar estrenos y regalos navideños, fomentando alianzas y acercamiento entre la industria y grandes distribuidores del textil, calzados y juguetes, con las tiendas y establecimientos comerciales al detalle. También, en materia de juguetes, en primer lugar, estoy aprobando los recursos para garantizarle los juguetes a través de los CLAT a todos los niños y niñas de Venezuela. Aquí está el dinero. Primero, no es cualquier cosa, es una inversión cuantiosa, señora vicepresidenta, fuerte. Vamos a garantizarle a los niños y niñas, en esta Navidad, en plena lucha contra la pandemia 2020, sus regalos, sus regalos. De más de 10 millones de juguetes para, a través de los CLAT, del Poder Popular, llevarle alegría a los niños con los mejores juguetes del mundo. Aprobado, aprobado. Pero, además, he aprobado medidas para estimular la producción de juguetes nacionales y las compras públicas de los juguetes nacionales. Medidas para garantizar la compra pública de la juguetería nacional. Y, además, estoy aprobando medidas especiales, con el objetivo de incentivar la importación de juguetes durante la temporada decembrina, tomando en cuenta incluso el periodo inmediatamente próximo a diciembre. Por eso, anuncio, en primer lugar, la eliminación de todos los regímenes legales aplicables para importación de artículos navideños según corresponda. Explíquese bien. Dos, extender hasta el 28 de febrero del año 2021, del glorioso año 2021, el beneficio de exoneración y dispensa del régimen legal aplicable a la importación de juguetes de acuerdo al decreto vigente. Cúmplase. Estamos pensando en las Navidades felices, en cierre de año, bueno, de movimiento, de oxígeno, de respiro para la economía, el comercio, la vida de la familia. Eso es muy importante, muy, muy importante. Y lo anuncio hoy, miércoles, precisamente. El miércoles productivo. Bueno, prepáremonos. Prepáremonos. Vamos entonces, fíjense ustedes, miércoles productivo. Tan importante. Combinar el equilibrio del 7 más 7. Prepáremonos. Y vamos a hablarle a la gente, señora vicepresidenta, ministros de Economía, la ministra de Comercio, de la implicación de todas estas medidas de protección de la producción nacional, de estímulo de algunas importaciones, de estímulo de distintos niveles de reactivación del comercio. Vamos a prepararnos muy bien. Pero mientras nos preparamos, vamos a ver cómo va el plan Pernil. Allá está Wilmar Castro Soteldo, que salió del coronavirus. Wilmar Castro Soteldo, libre de coronavirus. Está como Donald Trump. Inmune. Castro Soteldo tuvo el mismo coronavirus de Donald Trump y de Álvaro Uribe Vélez. Le duró tres días. Tres días. Y salió inmune. Directo para la calle. Allá está precisamente en el centro de almacenes congelado. En la zona industrial Corinza. Tienes que cuidarte, Castro Soteldo. No te metas en ese frío. Tápate el cuello. Tápate el cuello. Te tomaste las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Ay, papá. Venezuela está... Está... Ya listo, casi. Casi faltan los últimos resultados de las investigaciones moleculares. Porque tenemos un antiviral que va a ser un palo contra el coronavirus. Hecho por mentes venezolanas. Por sabiduría y ciencia venezolana. Esas goticas milagrosas que están en periodo de fase 3 de prueba. Y periodo de prueba molecular. Fueron las que levantaron a Castro Soteldo del coronavirus. Él está allá para que nos diga cómo marchan los planes del plan Pernil. ¡Adelante, Castro Soteldo! Saludos, hermano presidente. Un gran abrazo. Y primero, Dios me libre de esos espíritus malignos de Tron y de Uribe. Que de verdad que el coronavirus les pasó por ahí rozando. Y gracias a las gotas milagrosas y a los rezos y las oraciones que todos los venezolanos y las venezolanas han hecho por nuestro pueblo. Pues ahí entramos nosotros también. Y estamos aquí en batalla. En batalla como siempre. Primero, darle un gran saludo a nuestro pueblo. Y decirles que ya arrancamos con el vértice número 7 de la gran misión Agro-Venezuela. Donde convergen como un solo ente la producción y la distribución de los alimentos. Y estamos en este grandioso centro de almacenes congelados. Con su presidente, el general de división, Marcos Castro Pacheco. Y con nuestro querido hermano Amil Carnavas, presidente de Porcinos del Alba. Responsable por el cumplimiento del plan Pernil. Y por supuesto con nuestros trabajadores. Aquí están los muchachos con su equipo de seguridad. Allá está Luis Marcano. Luis Rosales, que es el comandante de esa máquina que ya vamos a poner en marcha, compañero presidente. Para mostrar lo que en el marco del plan Pernil ya tenemos avanzado. Estamos en este centro cuya capacidad es alrededor de 12 mil toneladas de alimentos congelados. De una capacidad total que el compañero general Castro Pacheco nos dirá. Y luego vamos a aperturar con esta cuerda que tengo aquí a mi lado. La puerta de uno de los almacenes de este centro de congelación y de almacenamiento. Para que nuestro hermano trabajador jefe, capitán de los trabajadores de Sealco. Inicie la jornada de acopio de este material que ha llegado. Yo quisiera, antes de aperturar la puerta, presidente. Que el general Castro Pacheco nos explicar un poco. Lo que es Sealco, dónde está Sealco y qué capacidad tiene. Adelante, Marco. Chávez Vive, muy buenas tardes. Mi comandante en jefe, en nombre de todo el personal de trabajadores de la gran misión alimentación. De mi mayor general Carlos Augusto Leal Tellería, nuestro ministro del Poder Popular para la Alimentación. Y de mi comandante Wilmer Castro Sotelo, nuestro ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierra. Cumpliendo instrucciones de nuestro ministro, debemos trabajar en conjunto para este plan. Estamos en compañía del ingeniero Mica Nava, presidente de la empresa socialista Porcino del Alba, con la finalidad de recibir los alimentos. En este caso, los cerdos para el plan Pernil. Nosotros hacemos varios servicios acá. Nos encontramos en la sede principal de Cagua, Estado de Aragua. Pero nosotros en el centro de almacenes de alimentos congelados estamos distribuidos a nivel nacional en ocho estados. Estamos en Oriente, estamos en Barcelona, estamos acá en la región de Aragua, estamos en Valencia, en Carabobo, estamos en Maracaibo, estamos en Varina y estamos también en Quibor, Estado de Ara. Nosotros estamos acá para garantizar la recepción de este rubro tan importante para nuestro país. Nosotros tenemos una capacidad total de 52 mil toneladas. Óigase bien, nosotros estamos preparados para recibir los cerdos del plan Pernil y garantizar de esta manera el plan Pernil para nuestro pueblo. Alimentar a nuestro pueblo es amar a Venezuela. Adelante, mi comandante. Gracias, Pacheco, Castro Pacheco. Bueno, aquí con esta cabullita, yo no sé si la cámara aquí nos puede pasar las imágenes para que mostremos cómo vamos a hacer el ingreso de la carga. Aquí estamos ya aperturando el portón de este almacén. Aquí va el comandante de esa máquina, Luis Rosales, introduciendo mil kilos de pernil de los 3.650 que están acopiados, 3.650 toneladas. Es decir, 3.650.000 kilos, compañeros presidentes, que están acá en este centro que no nos vamos a meter porque está de verdad a 19 grados bajo cero. Y así como este hay cuatro canales más de cerdo que ya están acopiados y otros que están acopiados en empresas vecinas para un total de aproximadamente unas 7.000 toneladas que ya tenemos listas en nuestras manos para la distribución de una meta de 27.000 toneladas, que son las que están previstas para este plan. Adelante, compañero presidente. Adelante, compañero presidente. Es así. Tengo que dar la noticia que dice el ministro Castro Soteldo. Este año, escúcheme bien, este año todo el pernil del plan pernil navideño es venezolano, es nacional. Si se puede, se dan cuenta que se abren las oportunidades para nosotros producir todo en Venezuela con la máxima calidad. ¿Y producirlo para quién? ¿Para llenar los bolsillos de Maduro? ¿Para que se enriquezca un grupito? No. Producirlo para el bienestar del pueblo, para el bien común, para la satisfacción de las necesidades de la familia venezolana. Producirlo para ustedes, compatriotas, amados compatriotas. Esa es la verdad de Venezuela. Tenemos que producirlo todo. Tenemos que lograr el punto de armonía elevado, más elevado y más elevado. Con el esfuerzo, la voluntad y la unión de los venezolanos. Ya basta de conflictos inútiles. Ya basta de amenazas de guerra civil, de intervención, de mercenarios. Ya basta. Venezuela quiere producir, trabajar, mejorar, superar la situación actual. Y lo vamos a lograr. Cuando a mí me dieron el plan en enero, febrero, marzo, de que el pernil lo íbamos a producir todo en Venezuela. Yo dije, bueno, vamos a cuidarnos. Si podemos, importamos algo. ¿Verdad? Pero bueno, había problemas para importarlo. Por, bueno, la falta de cash. ¿Verdad? Producto de toda la persecución financiera. Y el cash, este año tuvimos que dedicarlo a comprar las medicinas, los insumos para producir medicinas. Y ahora las vacunas y todas las cosas que dentro del COVID. A equipar los hospitales, sentinelas. A equipar mejor los CDI, los SRI, los CAP, los ambulatorios. A mejorar la salud. Bueno, pero lo estamos logrando. Lo estamos logrando, Castro Sotelo. Ten cuidado con ese frío, Castro Sotelo. Tú acabas de salir del coronavirus. No abuses de la salud. No abuses. Está bien que las gotas de José Gregorio Hernández son milagrosas. Pero uno tiene que cuidarse. Cuídate, que yo te cuidaré. ¿Te acuerdas quién dijo eso, verdad? Cuídate, que yo te cuidaré. Adelante, Castro Sotelo. Bueno, presidente, como usted señalaba, este plan Pernil no solo va a perdurar hasta diciembre, porque hay un excedente del canal, como vimos allí en las imágenes de los compañeros del canal 8, que va al plan proteína. Es decir, que este plan perdura todo el año. Y hay otros subproductos del cerdo que son de alta demanda para la exportación, que ingresan también en el marco del vértice número 7 de la Gran Misión, para poder exportar a otros países amigos, otros países aliados. Y es por eso que los productores, nuestros productores, las pequeñas granjas, las medianas granjas, el patio de la casa, las grandes empresas transformadoras, están aferradas a un programa que hicimos de entrega de lechones pequeños con el alimento para que ellos levantaran ese pernil, ese cerdo, y luego lo convirtiéramos en el plato navideño de lo que ya es un derecho para todos los venezolanos. Su pernilito del mes de diciembre. Y de esta manera seguir avanzando, hermano presidente. No solo en el área pecuaria, porque esta producción de cerdo es prácticamente la actividad pecuaria, sino también en la parte vegetal. Como hemos venido mostrando en esta semana, el tema de la producción de los cereales, que están saliendo unos números bien interesantes ahí en la producción. Y bueno, nosotros nos pusimos una meta de 27 mil toneladas. Ahora, creemos que vamos a llegar un poquito más para tener allí una reserva. Y bueno, esa es la tarea que tiene el compañero Amílcar. Yo no sé Amílcar, hasta dónde podemos llegar en esa meta que supere los 27 mil toneladas para que nuestro pueblo sepa el esfuerzo. Oiga el esfuerzo que estamos haciendo. Saludos, presidente. Bueno, sí, hemos venido este año trabajando de la mano del productor, supervisando a día el plan de ceba. Y bueno, hay un rebaño importante. Estimamos 52 mil madres solamente para el plan pernil, que eso aportará 27 mil toneladas para el plan del pan de diciembre. Y aparte, por la parte de la costilla, una parte del lomo para el plan de proteínas. Para garantizar la fe del campo soberano y también el plan pernil de aquí a diciembre en medio del bloqueo y en medio de la pandemia. Bueno, esa explicación clarita, pues, que nos acaba de dar el ingeniero Amílcar Nava. Está concentrada. Esa parte de esa gran tarea que vamos a llevar adelante y vamos a seguir llevando calladito, calladito, cuidándonos, cuidándonos, de verdad. Bueno, aquí tuvimos que ponernos esta chaqueta que pesa más que los perniles esos que estamos ahí ya distribuyendo. Y cumpliendo con las medidas de seguridad, como están los muchachos allá, con sus bragas térmicas, sus gorros, sus tapabocas, para evitar no sólo la contaminación nuestra y cualquier padecimiento nuestro, sino también para cuidar la bioseguridad del producto que va a salir hacia los mercados y hacia la casa de cada uno de los venezolanos y las venezolanas en esta Navidad. Así que, Presidente, le devuelvo el pase y agradecido por todo el apoyo y por toda la confianza que nos ha brindado. Adelante, Presidente. Excelente. Cuiden mucho la salud. Cuiden mucho la salud. Es lo fundamental. Cuidar la salud. Cuidar la salud. Seguir cuidando la salud. Vámonos directo de Cagua al Valle. El Valle, bueno, hemos estado trabajando duro porque el Valle fue el lugar donde más crecía el coronavirus. Hace un mes, dos meses. Aquí tengo los datos del coronavirus pendiente. Lo vamos a dar después del pase al Valle. Porque el Valle es el primer pase que voy a hacer porque es la primera acción que tomamos con la ley antibloqueo para entregarle, para transferir bienes, establecimientos, unidades de producción y distribución de alimentos al pueblo de la base. Al poder popular, a los CLAP, a los consejos comunales. Allá está el mayor general miliciano, Leal Tellería. Junto a la miliciana, Teniente de Milicia, Nori Herrera, Ministra de Comuna. Junto a Ramón Marcano, Ramoncito, vocero de los Jardines del Valle. Y Loredana Tobar, vocera de Vistalegre. De Vistalegre se fue para el Valle con una bicicleta. Ahí está en el Valle. Me alegra mucho. Yo me siento de esas calles, por esas calles, por todas esas calles, por el José Ávalo, por la Ceivita, Zamora, La Matanza, Tamarindo, San Andrés. Ni más acá, 5 de Julio, Cerro Grande, 19 de Abril, calle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 9 bis, 10, 11, 12, 13, 14. En la 14 viví, FETransporte, mis vecinos, mis vecinos en FETransporte. Aquí estoy, soy el mismo, Maduro, Nicolás, aquí estoy, el mismo. Y luego vine a la calle 15, donde vivía unas amistades mías, 16, 17. Y luego viene la frontera con coche. Esa es mi parroquia. La quiero mucho, la recuerdo. Me conozco cada recoveco, cada esquina, cada cancha, cada bar. Me lo reconozco todos. Con mis amistades. Bueno, vamos a dar el pase al Valle, con estos recuerdos. Y me da mucha alegría que la ley antibloqueo, la primera acción de la ley antibloqueo, la tomo en mi parroquia del Valle. Adelante. Bueno, saludos, mi comandante en jefe, desde aquí, desde el Valle de Caracas, nuestra amada y querida parroquia. Nos encontramos hoy, casualmente, mi comandante en jefe, acá en la parroquia del Valle, dando cumplimiento a la ley antibloqueo. Esa ley que nos va a garantizar superar esta guerra económica y el bloqueo criminal de los Estados Unidos. Aquí está nuestra compañera, bueno, Noria Hernández también, pero acompañada de nuestro pueblo, de la comunidad Vista Alegre, aquí en la calle 1 de los Jardines del Valle, cerca del Liceo José Ávalo, por supuesto, cerca del materno infantil Hugo Chávez. Y de todo, bueno, este ambiente de pueblo humilde de donde, bueno, usted viene y de donde yo también estuvo bien compartir mi infancia y adolescencia antes de ir al cuartel y convertirme en un soldado miliciano. Bueno, aquí estamos dándole cumplimiento al artículo 33, mi comandante en jefe, de la ley contra el bloqueo, la ley antibloqueo. Y es que ella establece el estímulo de la iniciativa social y para ello nos faculta para, en alianza, transferir bienes del Estado a nuestras comunidades, al poder popular organizado, de manera tal de fortalecer el sistema económico comunal. Y en este caso estamos aquí en un establecimiento de 600 metros cuadrados aproximadamente, que en el marco de la ley hemos ya entrado en una alianza perfecta con el poder popular organizado con nuestras comunas. Y podemos ver acá cómo este establecimiento, que estaba, si se quiere, inoperativo, en tiempo récord. Una vez acordado la alianza en el marco de la ley, nuestro poder popular aquí presente la acondicionó y aquí tenemos un punto de abastecimiento comunal. Esto ha sido, bueno, pues, una estrategia perfecta que nos permite facilitar el acceso al alimento al pueblo a través de los puntos de abastecimiento comunal. Y este en particular hoy se está activando con más de 8 toneladas de alimentos que nos permiten llevar alimentos a más de 7 mil familias que habitan acá en la comunidad de Vitalere. Podemos observar aquí, bueno, todos los productos de la producción nacional, de la agroindustria, pero también de la producción local, de nuestros comuneros, que suman a este establecimiento donde bajo la administración y la gestión financiera del pueblo, ellos administran todos estos productos para de esta manera facilitarle el acceso a nuestro pueblo, a los alimentos, a un precio solidario, a un precio justo. Porque si hay algo que tiene estos puntos de abastecimiento comunal, es que se articulan directamente con la agroindustria y con los productores, tanto locales como nacionales, de manera tal de que la intermediación se elimine y podamos llevar los alimentos a un precio accesible, solidario y justo a nuestro pueblo. Esto, mi comandante en jefe, ya hemos trazado un plan para que en el marco de nuestra ley antibloqueo, nosotros podamos avanzar en alianzas perfectas con nuestro pueblo, de la mano con el pueblo y, por supuesto, incrementar y superar la guerra económica. Yo le voy a dar la palabra a nuestra compañera, hermana, Nori Herrera, para que nos explique cómo el Poder Popular, una vez recibido en alianza, todos estos establecimientos, unidades de producción que estamos poniendo al servicio de nuestro pueblo, nuestra comunidad las gestiona y las administran de manera muy efectiva y de manera muy eficiente. Adelante. Saludos, presidente. Bueno, sí, aquí estamos en su parroquia, en la parroquia El Valle. Y nos encontramos hoy, tal cual como lo dijo nuestro ministro del Poder Popular para la Alimentación, estamos en un punto de abastecimiento comunal que a partir de este momento pasa a manos del Poder Popular, expresado en comunas y en consejos comunales. En ese sentido, presidente, y a todo el pueblo venezolano es necesario también informarle que a partir de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de nuestra ley antibloqueo, con la cual estamos garantizando además los derechos humanos de cada una de las venezolanas y de los venezolanos, también estamos transfiriendo, como lo establece esta ley, más poder para el pueblo. En ese sentido, bueno, aquí podemos ver, verificar y constatar que efectivamente nuestro gobierno revolucionario, el cual encabeza usted, ciudadano presidente Nicolás Maduro, bueno, estamos transfiriendo toda una serie de espacios como este, que hoy arrancamos aquí en El Valle, pero que se van a estar dando a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Yo quiero darle el derecho de palabra a Ramón Marcano, vocero de aquí, comunero de la parroquia El Valle, para que nos explique cómo a partir de esta entrega al día de hoy, ellos siguen ejecutando en el marco del sistema económico comunal. Buenas tardes, camarada presidente, buenas tardes, con reconocimiento, por supuesto, a todos los grandes esfuerzos que usted está haciendo, a nombre del pueblo del Valle, a nombre del pueblo venezolano, le agradezco por todos esos esfuerzos. Saludos a mi general Altellería y a mi camarada ministra de Comuna, Nori Herrera. Bueno, este es un hoy, un gran paso que se da en el marco de la ley anti bloqueo, transferir más poder al poder popular, a la redundancia. Poder popular organizado desde las comunas, desde los consejos comunales, para poder avanzar y garantizar el sistema económico comunal, además de eso, por supuesto, empoderarnos también del sistema distributivo, sin intermediario, desde el productor directamente hasta el pueblo. Esto, sin duda alguna, hará que se abraten los costos y podremos garantizar alimentos de calidad de nuestro pueblo. Además de eso, también estamos integrando productos de nuestros productores comunales en el tema textil, en el tema agrourbano, en el tema también de la producción porcina, otros productos que también han venido trayendo nuestros comuneros y comuneras para poder llevar productos de calidad desde aquí a nuestro pueblo del Valle. Bueno, sí, mi comandante en jefe, fíjese cómo esta alianza y cómo nuestra ley anti bloqueo nos permite ahora, bueno, de manera más expedita, articularnos con nuestro pueblo y, por supuesto, darles estas posibilidades para que a través de los pueblos organizados, nuestras comunidades, podamos seguir garantizando la seguridad alimentaria con métodos de distribución efectivos que complementan ese método de distribución formidable que hemos diseñado que es la casa por casa, el casa por casa de nuestros CLAC. Y ahora con estos puntos de abastecimiento comunal, cuya meta, mi comandante en jefe, es lograr que todas las comunas, por lo menos en una primera fase, lo hemos conversado ya con nuestra ministra Nori Herrera, tengan sus puntos de abastecimiento comunales. De manera tal que, además de los CLAC, a través de esta vía, a través de distribución, podamos también llegarle con alimentos económicos, solidarios, no a los precios especulativos que a veces vemos en los mercados. Así que, bueno, mi comandante en jefe, esta es una estrategia, bueno, que nos ha permitido realmente fortalecer mucho, no solamente la distribución, sino la producción, ya que esto incentiva también la producción de nuestro pueblo en sus comunidades, de manera articulada, gestionada, con los estados mayores de alimentación parroquiales, municipales y estados mayores comunales, y los CLAC, para garantizar que esta metodología, que esta estrategia que estamos diseñando, a través de los puntos de abastecimiento comunal, logre de alguna forma mejorar todo el sistema de distribución de alimentos, y sobre todo, mi comandante en jefe, permitirle a nuestro pueblo que pueda acceder alimento a precios solidarios. Así, bueno, seguir venciendo esta guerra económica y este bloqueo criminal, que definitivamente, bueno, apunta a nuestro pueblo, apunta a la alimentación, pero que no han podido ni podrán. Nosotros aquí, de la mano con nuestro pueblo, estamos seguros que vamos a superar todos los embates, y ahora con nuestra ley anti-bloqueo, una herramienta, bueno, pues, importantísima, que estoy convencido y seguro que junto al pueblo, con todas las instituciones, nos va a permitir nosotros vencer definitivamente esta guerra económica. Adelante, mi comandante en jefe. Adelante, mi comandante en jefe. Felicidad es lo que puede describir lo que siente mi corazón. Felicidad. Mientras el poder popular pueda y resuelva, felicidad habrá en la patria. Es el nuevo modelo político, social, de Venezuela, la Venezuela independiente. Es nuestro modelo de la democracia social, participativa, protagónica, de la democracia revolucionaria. Sólo el poder popular puede. Noris, por favor, te lo pido de corazón. Te lo pido en nombre de los más grandes sentimientos patrios. Noris, lealtellaría, hagan el milagro. Hagan el milagro del poder popular. Ahí tienen la ley anti-bloqueo en sus manos. Mándenme informes. Deme la información a tiempo. Señora vicepresidenta, háganme propuestas que yo estoy dispuesto a darle al poder popular todo. Todo y ya. Porque sé que el poder popular puede. Y vamos combinando distintas respuestas. El CLAP, la reanimación de los Mercal, de los Pedeval, los mercados municipales, los mercados a cielo abierto. Vamos combinando todas las respuestas. Todos vamos construyendo un nuevo sistema productivo, distributivo. Se los pido. Se los pido. A construir, a construir poder popular. Poder popular. Eficiente. Bien gestionado. Bien dirigido. Democrático. Ahí está la respuesta. Lo demás es puro bla, bla, bla. Puro gamelote. Y para gamelote, dejémoslo a los habladores y comedores de gamelote. Nosotros somos hombres y mujeres de acción. Hombres y mujeres que en Bolívar llevamos la dinámica de nuestra vida. Bolívar, Bolívar. Chávez, Chávez, Chávez. No me quiten el pase, ¿vale? Que está bonito. Pónganme a Leal Tellería. Leal Tellería. Nori Herrera. Tienen el modelo, tienen la ley, tienen el poder, me tienen a mí. Yo los tengo a ustedes. Nos tenemos todos. Vamos a actuar. Espero buenos y rápidos resultados. Y de ustedes propuestas. Tenemos el Congreso Comunal 2.0, Noris. Vamos a llevar el tema económico, distributivo, concreto, iniciativas concretas, con un conjunto de decisiones, Noris. Que el Congreso proponga y tomemos decisiones. Yo a mi nivel como presidente tomé decisiones. A fondo. Para eso debe ser el Congreso. Para un empuje tremendo, gigantesco, del poder comunal, de los consejos comunales, de las comunas, en su acción económica, en su acción social, en su acción educativa, cultural, política, territorial. Vamos al Congreso. Cuento con ustedes. Cuento con ustedes. Cuento con ustedes. Bueno, vamos a escuchar el reporte para que ustedes vean. Estamos hablando del 7 más 7. Como método venezolano, 7 más 7 plus, exitoso. Y aquí están los números de hoy. Miércoles, 14 de octubre. Hay una tendencia. Mañana quiero mostrarla. Quiero mostrar las curvas. Que nuestro pueblo tenga toda la información y el conocimiento. Porque se acerca Navidades y ya he anunciado un conjunto de medidas claves para el comercio, para la economía, para la felicidad de la familia. Navidades. Navidades con pandemia. Pero felices. Por favor, Vicepresidenta. Muchas gracias, Presidente. Bueno, debemos informar que en las últimas 24 horas se han registrado 481 casos de transmisión comunitaria. De ellos, los primeros estados que tienen mayor incidencia de casos es el estado Táchira con 163 casos, el estado Yaracuy con 92 casos, Lara 57 casos, Distrito Capital 53 casos, Miranda 39 casos. Lo importante es resaltar, Presidente, que la región capital ha reducido de forma muy importante la incidencia de los casos positivos. Y no solamente en la región capital, sino en todo el territorio nacional. Si le sumamos los casos importados del día de hoy, que son 133, de ellos 120 son de Colombia, 8 de Perú, 5 de Ecuador. Si sumamos esos casos, en total... Bastantes, ¿verdad? Sí. Bastantes casos importados hoy. Porque recuerda que Colombia ha subido incluso en escalas a nivel mundial en incidencia de casos. Colombia está cerca de un millón de casos. Y eso sin entender el subregistro tremendo que hay en Colombia. Colombia debe estar, por lo menos, en el puesto número 3 a nivel mundial. En total, Venezuela, en las últimas 24 horas, suma 614 casos. Esa es una tendencia evidente a la baja que hemos tenido las últimas semanas, donde hemos estado haciendo... Poco a poco, lento, leyermente, pero tendencia. Correcto. Bueno, cuidémosla. Esa tendencia es por esto, mira, por los cuidados, por esto, por el tapabocas, por la limpieza de las manos, por el distanciamiento, por el cuidado en las rumbas, en las fiestas, por el cuidado, el cuidado. Estos son logros de todos y de todas, de la familia venezolana. Así es, el pueblo venezolano quien ha dado una muestra tremenda de disciplina para el mundo, porque vemos que hoy, en este momento, hay países que están padeciendo rebrotes, muy importantes, países en Europa. Bueno, lo que pasa en Estados Unidos, Colombia, Brasil, y Venezuela, gracias a la disciplina y organización del pueblo venezolano, bueno, y su nivel de conciencia tiene un control y ha logrado incluso bajar la curva. Es importante que el pueblo venezolano sepa que gracias a su esfuerzo ha podido tener estos exitosos resultados. Otro tema muy importante resaltar, presidente, es que la tasa de recuperación ya se encuentra un 91%. ¡Nah, Guajara! Pues, Dios mío, 91% ha recuperado. Hemos salvado vidas gracias a los tratamientos, a la atención inmediata, a que en Venezuela todo enfermo de COVID es tratado de manera gratuita, directa, no le falta tratamiento. Las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández, el antiviral, anticovid que Venezuela está probando, comprobando y científicamente certificando, todavía no está en producción masiva. Apenas terminen los estudios, termine la certificación, va a la producción masiva. Si está en la prueba y si estamos salvando vidas, la persona que me lo pidió, las goticas milagrosas van directo para que te las tomes con fe. Diez goticas debajo de la lengua cada cuatro horas y el cuerpo te queda fino. Te elimina el COVID-19. ¿Qué más podemos decir? Bueno, y finalmente, presidente, lamentablemente debemos informar que tenemos cuatro fallecidos en estas últimas 24 horas. Uno, del distrito capital, una mujer de 67 años, un hombre de 74 años del estado Táchira, un hombre de 68 años del estado Aragua y un hombre de 67 años del estado Aragua. Es lamentable porque, bueno, hemos perdido cuatro compatriotas en esta batalla contra el COVID-19. Bueno, cuidémonos. Que Dios los tenga en su regazo, en su gloria y le dé resignación, paciencia y fortaleza a sus familias. El COVID-19, la pandemia que azotó a la humanidad en el 2020. Aspiremos, ¿no? Ya la vacuna rusa está en Venezuela. Ya están empezando las pruebas. Dos mil voluntarios. Tenemos los voluntarios. Y vienen varias miles de vacunas de China. Después informaremos cuántas miles y también los voluntarios están ahí anotados. Luego de que se termine la fase 3 de la vacuna rusa y china, en su momento, bueno, ya se procederá con la autorización de la OMS y la OPS a la vacunación masiva. Yo he pensado que puede ser por abril. Lo dije ayer y alguna gente me dijo que puede ser antes. Si es antes, mejor. Le pido a Dios, vamos a vacunar en primer lugar todo el personal sanitario del país, todos los trabajadores, trabajadoras, profesionales del sistema de salud del país. Todos los trabajadores, trabajadoras, maestros y maestras del sistema de educación. Todas las personas adultas mayores, todas las personas que tengan alguna enfermedad o vulnerabilidad. Y así iremos, mira, hasta que podamos cubrir toda la población venezolana. Venezuela, disciplina, unión, por eso les pido, mientras más radical y disciplinada sea la cuarentena de los siete días mejor. Mientras más nos cuidemos en los siete días de flexibilización, como dice un amigo mío, más mejor. ¿Verdad? Y preparándonos para las navidades. Nos vamos a preparar a cuidarnos, Cilia, a cuidarnos en familia, a cuidarnos, a cuidarnos. Ahí están los datos, pues. Ahí están los datos. ¿Cómo va la cosa por aquí, Marquez? Está volando. Volando. Correcto. Bueno, vámonos directo a la producción de maíz, de arroz. Tengo que anunciar sobre el arroz. En materia de arroz, se reanuda hasta el 31 de enero el cobro de hasta el 20% del arancel de importación de arroz en todas sus presentaciones. Padi, blanco, agranel y empacado, harina, subproductos y otros derivados del arroz. Y se establece igual medida al maíz en todas sus presentaciones, agranel, en sacos, derivados del maíz y su producto hasta la misma fecha inclusive, para proteger y estimular lo que estamos haciendo, la producción de arroz y de maíz. vámonos al sombrero. Allá está José Vázquez, el gran gobernador del estado huárico, este joven prometedor, con Carlos Serrano, el jefe de la SODI, general de división, con los productores Evaristo Solano y José Jiménez, precisamente en el inicio de la cosecha del maíz del ciclo invierno 2020. Adelante. Presidente, estamos aquí conjuntos observando todo el proceso de la cosecha. Esta cosecha de este periodo 2020 que alcanza más de 190.000 hectáreas, hectáreas que están entre el sector público y el sector privado. Cuando hablo del sector público, entre el Ministerio de Agricultura y Tierra, la gobernación y todo el componente de los pequeños campesinos, de los consejos comunales que hemos financiado 93.978 hectáreas y con el sector privado 96.273 hectáreas. Son más de 43 asociaciones productivas, más de 467 productores, medianos y grandes productores que han asumido en unión con toda la fuerza productiva asumir el compromiso de seguir sembrando y seguir produciendo, especialmente en los rubros de cereales. Aquí con el rubro de maíz blanco y maíz amarillo. Yo quiero que también el productor Carlos Jiménez nos hable a Guarico y a Venezuela la experiencia en este ciclo de siembra periodo 2020. Carlos. Muchas gracias, señor gobernador, señor presidente, agradecido, aquí está un grupo de productores que se ve el binomio empresa privada, gobierno regional, gobierno nacional, con el apoyo para generar comida para el pueblo, comprometidos con nuestro país, haciendo lo posible para generar desarrollo, comida para el pueblo que se necesita, creyendo y apostando en nuestro país y dándole nuevamente las gracias por ese apoyo gubernamental nacional y regional. Gracias, Carlos. Fíjense ustedes y a todos los que nos están escuchando, presidente, que todo este componente integrado de la fuerza productiva también incorpora a más de 6.600 campesinos y campesinas y más de 250 consejos comunales. ¿Qué podemos decirle? Con respecto que es muy importante esta cifra, que además la hemos compartido con nuestro ministro Castro Soteldo, al cual también agradecemos todo el apoyo. Hemos incrementado desde el 2017 a este año más del 97% de aumento de la siembra en nuestro estado. Vamos a seguir asumiendo el compromiso, presidente, y decirle a todo el guarico, a toda Venezuela, cuente con todos estos productores y productoras, cuente con los campesinos y campesinas, a pesar de las complejidades, a pesar de los bloqueos, a pesar de las sanciones, en medio de la pandemia hemos venido demostrando con número, con siembra, con producción que no hay contradicción. Producir es vencer, presidente. Gracias por todo su apoyo, gracias por todo su esfuerzo y aquí estamos los guariqueños y guariqueñas dispuestos con el trabajo seguir defendiendo nuestro estado y nuestro país. Venezuela. ¡Adelante! Todo lo que hagamos, hagámoslo por amor a nuestra tierra, a nuestra patria, a nuestro pueblo, a nuestra historia. Todo. Por amor. Imágenes impresionantes del guarico, del inicio de la cosecha del ciclo invierno 2020. más de 190 mil hectáreas de maíz. Bueno, tenemos que producir todo el maíz en Venezuela y convertirnos en exportadores de maíz, vicepresidenta. y si estamos en el proceso y si estamos en el proceso de maíz, vamos al proceso del arroz. Allá en Tunapuy, en el estado Sucre, en el oriente hermoso del país. Allá, en las tierras de Calla Urima, de los Cumanagoto. Allá está el inicio de la cosecha del plan piloto de semillas de arroz. Está nuestro joven gobernador, líder del oriente del país, de Cumaná para allá, líder, Edwin Rojas, junto a los agricultores, Oscar Plaza, Ana Plaza, y el alcalde del municipio Libertador, allá en el sector Río Agua, Nelson Aliendres. Allá están todos trabajando, la juventud unida, jamás será vencida. Adelante. Muchas gracias, presidente Nicolás Maduro. Producir y pescar es vencer desde Sucre. Este banco de semillas de arroz nos encontramos en el municipio Libertador, población de Tunapuy, sector Río de Agua, donde ya hemos iniciado la cosecha del plan arroz que ha sido pionero en nuestro estado. Sucre conocido por su aporte al sector pesquero nacional donde más del 70% de la producción de pesca y nuestros combos pesqueros se arriman. Ahora también, presidente, acá tenemos ya, como puede observar, parte de lo que es la cosecha del arroz que hemos estado haciendo con el frente de campesinos y productores agrícolas de la zona. y en estas tierras que son más de 600 hectáreas que durante muchos años estuvieron abandonadas, hoy tenemos esta bendición que es este cultivo donde ya tenemos varias fases del cultivo, ya unos en cosecha, otros esperando algunas semanas. Yo le voy a dar la palabra rápidamente al señor Oscar Plaza porque él ha sido uno de los productores principales que ha estado con nosotros pero además de eso es líder del Consejo Comunal, jefe de la UVC y ha estado junto a los demás campesinos y agricultores trabajando en esto. Oscar, tu saludo para el presidente y qué significa que durante años esto no lo habíamos visto en nuestro estado y hoy es una realidad el plan arroz. Saludo, presidente. Bueno, en nombre de la UVC Consejo de Productores podemos decir que gracias a Dios estamos cosechando en este momento 40 hectáreas y para si es posible el año que viene vamos a llegar a las mil hectáreas cosas que no podíamos no lo creíamos porque mucha gente no creía que esto se daba pero estamos demostrando que a pesar del mal tiempo sí se puede. Así es, forma parte de un sueño, presidente. Este es un banco de semillas que luego va a permitir escalar a una mayor dimensión en la siembra y también nos acompaña nuestro alcalde joven, Nelson Aliendra quien ha estado junto con nuestros ingenieros y los productores al frente de esta tarea alcalde. Esto significa decirle al presidente Nicolás Maduro que sí se puede y que Venezuela es esta Venezuela también, la del campo. Saludos, presidente. Saludos al pueblo de Venezuela. Aquí con más que con palabras, con hechos demostrando que sí se puede. A pesar de las adversidades y de la guerra económica que nos tienen a nuestra patria, nuestros productores, el partido, todo el equipo de gobierno es lo que quiere salir a dar el todo por el todo para que nuestro pueblo tenga el sustento y así ir venciendo esta guerra económica. Así es, bueno, presidente, desde acá con esta bendición, con esta hermosa noticia que alegra a la Venezuela potencia que usted sueña y que usted trabaja, nosotros nos vamos diciéndole que cuente con el Estado Sucre, tierra de hombres trabajadores, de hombres luchadores. Este es el Sucre de verdad. Esta es la Venezuela de verdad. Este es el Sucre que produce, que trabaja, que se esfuerza y que está aportando su granito de arena para el desarrollo de la patria. Desde acá nos vamos, bendiciones, presidente Nicolás Maduro. Y producir y pescar es vencer. Y venceremos. Y venceremos. producir y pescar es vencer. Tenemos que seguir empujando desde todos los frentes de batalla económica, desde todos los frentes productivos. Hay que resolver integralmente al 100% la autonomía y la soberanía del país en semilla. eso es vital para luego ir a consolidar el abastecimiento del país con producción nacional. Producir, producir, producir y hacer una transformación profunda, un cambio profundo de la vida económica del país. En términos prácticos, reales, la economía real. ir a la economía real empujando, articulando, trabajando en unión con buena fe y con un gran espíritu patriótico de amor a Venezuela. Vámonos del oriente del país, vámonos directo a Chaguas, tierra pureña, tierra libertaria, tierra rebelde, tierra patriota. de los libertadores de América, los apureños y las apureñas. Allá está el coronel Ramón Carrizales, gobernador del estado Apure, gran compañero del comandante Hugo Chávez. También se encuentran por allá el presidente de la corporación ganadera de Apure y de Agroflora, Agroflora, Wilmer Rodríguez, el viceministro de Desarrollo Pecuario, compañero José Gregorio Aguilera, están en el sector Totumitos, allá en el municipio Achaguas. Está precisamente en una inspección de todo el proceso de trabajo y producción de latos matapalos en el centro de recría de Agroflora. Allá están con los animales de la raza Bramma, Gucerat, Nelore, Romosinuano y Cenepol. Conozcamos a profundidad ese llano de trabajo, de sacrificio, de sudor, de alegría, de poesía. Adelante, gobernador Carrizales. Un saludo desde el municipio Achagua, parroquia Achagua, sector Los Totumitos. Aquí se encuentra ubicado el ato Matapalo, centro de recría de Agroflora, Corporación Ganadera del Estado Apure. Aquí existe un rebaño de 6.050 animales de raza pura. Cinco razas, cinco razas de carne que están aquí. Es el mayor rebaño puro que existe en el país. Aquí hay una producción de 1.200 toros anuales, de los cuales el 70% por supuesto van a los atos del Estado de la Corporación de Agroflora, que agrupa también, mantiene un rebaño superior a los 110.000 animales, parte del gran rebaño apureño que supera los 2.300.000 animales. Igualmente, aquí se posee un laboratorio que tiene capacidad para refrigerar de 3.000 a 3.500 pajuelas diarias. Actualmente, tiene un inventario de 30.000 pajuelas. ¿Hacia dónde van? Bueno, van hacia el mismo rebaño de aquí, del lato Matapalos, hacia los otros atos y a los pequeños y los medianos productores. Así como los toros también, un porcentaje, un 30% de esos toros va a los pequeños y a los medianos productores. Este es el lato Matapalos, centro de recría, donde hay un estricto control de este rebaño. Yo voy a darle el micrófono a nuestro compañero Wilmer Rodríguez, presidente de la Corporación Ganaera del Estado Apure y de Agroflora, que nos va a ampliar detalles sobre este atos y sobre lo que se está haciendo en el sector ganadero en el Estado Apure. Wilmer. Saludo, presidente. Sí, bien lo decía el gobernador, nosotros contamos con cinco razas. Es el rebaño más grande del país. Estas cinco razas están conformadas por Ebraman, Nelol, Gucerá, Cenepol y Romosinuano. Quiero decirle, presidente, que es el rebaño más grande por la cantidad y por lo difícil que es manejar cinco razas en una sola unidad de producción, ya que estos animales deben ser pesados el día que nacen, deben ser bien identificados para así mismo llevar un árbol geneológico que deben de llevar todos los animales puros. Señor presidente, todos los animales que existen en esta unidad de producción tienen registro certificado como son animales puros, registro por la Sosebú, animales puros con su registro. Bueno, gracias Wilmer. Ahora nuestro almirante José Aguilera, viceministro, quien nos acompaña el día de hoy. Saludos, presidente, saludos, pueblo de Venezuela. Esta es una demostración fehaciente del potencial genético que tenemos en el país, no solamente para producir, incrementar la cantidad de animales, sino también para mejorar la calidad de esos animales que sirven para el consumo nacional, para abastecerlo como en la revolución lo estamos haciendo, con un millón quinienta mil reses anuales que las tenemos y las estamos suministrando, pero también para la exportación, aquellos excedentes poderlos exportar hasta un treinta por ciento tal como usted lo ha instruido. Bueno, desde el alto Matapalo despedimos este pase bajo este hermoso panorama, en la parte de atrás vemos parte de los animales, de los toros reproductores de este ato en el recorrido encontramos un encierro de tres razas, luego encontramos un grupo del ganado Brahman y al final del romosinuano. Un saludo presidente desde Apure, trabajando por la soberanía alimentaria. Trabajando por la soberanía alimentaria, trabajando con ambas manos en todas las regiones, con todos los productores, imágenes que impresionan, impresionan. El llano venezolano, el llano es la tierra más profunda de la identidad venezolana. El llano marca la identidad de Venezuela. Por eso existe corazón llanero, talento juvenil de corazón. Por eso existe el canto, la poesía. ¿Y quién reivindicó y llevó a lo más alto la llaneridad venezolana? ¿Quién? Hugo Rafael Chávez Frías. El refundador, el reivindicador de la llaneridad, de la heroicidad del llano. Mi admiración al pueblo del llano, al hombre, a la mujer, al niño, a la niña, al joven, al cantante, al poeta, al trabajador. Admiro al llano. El otro día estuve viendo un libraco que me regalaron. ¿Te acuerdas, Escalón? Un libraco. En el último viaje que hice a Rusia, creo que fue, me dio tiempo, en ese viaje tan largo, 12 horas, de verlo completo. De la vida del llano, no me quitan esas imágenes. De la historia del llano venezolano, del trabajo en la tierra del llano. Y bueno, realmente los admiro mucho más. El llano venezolano. Admiración por ustedes. Recuerdo permanente del amor de nuestro comandante por el llano venezolano. Bueno, tenemos un pase también a los llanos orientales. Allá está en Aguasay, en la finca Tonoro, la estrella de la canción y el trabajo. Yelixe Santaella, gobernadora del estado Monagas. Allá está con los alcaldes José Galindo. Galindo es alcalde del municipio Aguasay. y Raúl y Raúl Brasón, alcalde del municipio Ezequiel Zamora, unidos en el inicio de la cosecha de soya. La cosecha de soya. Allá estuvimos una vez con nuestro comandante Chávez, si mal no recuerdo. Yelixe Santaella, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está Monagas? ¿Cómo está la cosecha de soya? Adelante, Monagas. Saludos, presidente, desde aquí, desde el municipio Aguasay del estado Monagas. Bueno, Venezuela, hoy estamos muy contentos, muy felices, porque iniciamos el ciclo de cosecha de soya. Hoy iniciamos pues este ciclo de cosecha en una alianza estratégica con el sector privado. Aquí hemos sembrado 6.700 hectáreas de soya. En esta mesa que conocemos como el inicio de la mesa de Guadalipa, los resultados son extraordinarios, presidente. Tenemos aquí un rendimiento de 3.000 a 3.500 hectáreas porque aquí, en esta cosecha que hoy nosotros estamos iniciando, presidente, pese al bloqueo, pese a la persecución, estamos demostrando que producir es vencer. Y nosotros estamos venciendo, presidente, cuando en tiempos pasados nos decían que era imposible sembrar soya en Venezuela. Estamos demostrando una vez más que Venezuela tiene potencial humano y tiene potencial de tierra para poder sembrar la soya. La soya que es utilizada para múltiples usos. Podemos producir carne de soya. Aquí mismo en Monaga hay una industria para la carne de soya, el aceite también de soya y lo que conocemos como alimento balanceado para nuestras proteínas. Por eso, presidente, de verdad, que nosotros en el día de hoy estamos demostrando que sí se puede, es posible producir, presidente, y es posible pensar este bloqueo que nos ha perseguido, pero nosotros los venezolanos y venezolanas seguiremos trabajando junto a nuestros alcaldes, junto a nuestro pueblo, junto al sector privado, junto a los productores y ya arrancamos precisamente con esta cosecha hermosa, presidente, y le gritaremos a Venezuela que viva la patria, que viva la búsqueda de la independencia definitiva para Venezuela. Si se puede, presidente, producir debe ser, adelante, presidente. Muy bien, excelente, si se puede, Yelitza, si se puede, bueno, miércoles productivo, 7 más 7, si yo se los pido, no, procesen toda la información, Alfred Nazareña Áñez, que me escuche, distribuye toda la información por Facebook, Instagram, Whatsapp, radio, televisión, noticieros públicos, noticieros privados, hay que hacer un gran esfuerzo para informar, para motivar, para incorporar a toda la familia venezolana, la familia, Cilia, en estos casi 7 meses de cuarentena mundial, adquirido, como pudiéramos llamar, un nuevo significado, la familia siempre ha sido importante, Cilia, me gustaría un comentario tuyo, la familia siempre es importante, pero estos 7 meses ha demostrado ser más importante, la familia para protegernos, resguardarnos en tiempo de cuarentena, la familia para cuidarnos entre todos, la familia para acompañarnos en el sacrificio, en la lucha de las dificultades que significa cuarentena, pandemia, enfermedad, tratamiento, la familia para autorreconocernos y sonreírnos, cara a cara otra vez, la familia para reencontrarnos en la lectura, en el canto, en la echadera de broma, en una película, en una pelea y una reconciliación, la familia ha adquirido un papel que se pierde de vista la familia, de verdad se pierde de vista y es a la familia venezolana que yo envío mi mensaje, en estos tiempos de pandemia que Venezuela ha enfrentado ejemplarmente, hemos sido ejemplares en el mundo, así lo reconocen los organismos internacionales, Venezuela ha sido ejemplar y ahora tenemos tres medicinas venezolanas, la ozonoterapia, las goticas de José Gregorio Hernández y el jarabe milagroso de Rafael Lacaba, así las llamo yo, aunque no se llaman así científicamente, pero así las llamo yo, el domingo a más tardar voy a explicar una por una a ustedes para que las conozcan y llegará el momento en que las masifiquemos ya la ozonoterapia estamos comenzando a llevarla a los CDI y mi meta es en seis meses que todos los CDI tengan ozonoterapia que sirve para muchas cosas, no solo para el tema COVID, digan lo que digan los escuálidos, que se visten de médicos para hablar con odio contra la ozonoterapia, dejen el odio, háganse su sonoterapia también, dejen el odio y háganse ustedes su sonoterapia para que estén más sanos todavía, ¿qué opinas tú de estos cambios que ha vivido la familia Cilia y de los retos que tenemos en el 7 más 7 y en estas 10 semanas que le quedan al año 2020? Cilita Flores de Maduro. Gracias, presidente, si uno siempre analizando, evaluando lo que ha sido esta pandemia inesperada, nadie en el mundo podía imaginarse que pudiera ocurrir esta pandemia y entonces nosotros evaluando podemos sacar las cosas positivas que trae todo hecho negativo, uno le puede sacar lo positivo y lo positivo que nos trae esta pandemia precisamente es el reencuentro de la familia, es cuando la familia unida trabajando toda en función de combatir los efectos de la pandemia, cuando vemos a las madres, a los padres, con los hijos, con los abuelos, todo el núcleo de la familia unidos en amor, porque también es otra característica que hemos visto con esta pandemia, ¿no? como resalta el amor de la familia, cuando la familia busca protegerse es por el amor que existe en la familia y por eso nosotros con felicidad vemos hoy cómo ha venido aplanándose esa línea de contagio, cómo ha venido controlándose y eso es gracias a la familia, eso es gracias a los hombres y mujeres, a los jóvenes, a los niños, a todos que se están cuidando porque Venezuela que es un país de hombres y mujeres buenos, en Venezuela somos buenos, entonces vemos cómo todos cuidándose han logrado, el pueblo decidió cuidarse y por eso hemos visto estos números que hoy sabemos que están consolidados y la tendencia es a seguir bajando, a seguir bajando y el compromiso es de todos y de todas ahora más la familia cuando vemos estos números mujeres, madres, padres, abuelos cuando vemos estos números vemos que sí pudimos y ahora con más fuerza debemos mantener ese cuidado para llegar a estos meses que vienen y al mes de diciembre para tener unas navidades felices porque sí las vamos a tener y las vamos a tener porque es una decisión es una determinación del pueblo de Venezuela de la familia venezolana a quien agradecemos infinitamente todo el apoyo que han dado a todas las medidas que se han impulsado desde el gobierno desde la comisión presidencial para contra el coronavirus ellos han acatado y por eso nosotros podemos hoy con felicidad ver estos números que tienden al control y tienden a la derrota del coronavirus aquí en Venezuela así es no se les olvide familia ya sabemos cómo cuidarnos vamos a cuidarnos Venezuela decidió cuidarse sabemos cómo hacerlo hagámoslo en el hogar máximos cuidados limpiezas todos hagámoslo en la calle y hagámoslo en el trabajo en todos los espacios estamos en los siete días recuerdo los siete días de la cuarentena radical vamos a cumplirlos con la mayor disciplina de la manera más estricta posible a vida o por haber hoy hemos tenido un miércoles productivo muy auspicioso muy positivo de muy buenas noticias pendientes entonces pendientes y vistas preparémonos para días mejores quedan diez semanas para despedir el 2020 y esas diez semanas las vamos a convertir en diez semanas de recuperación de salud de vigilancia compartida de trabajo compartido y de felicidad en nombre de Dios de felicidad para toda la familia venezolana gracias hasta pronto hasta la victoria siempre Venezuela venceremos gracias gracias